Dice nada aquí, muy emocionada con Florcita por el casamiento de Juli Puente y Facu Miguelena. Estábamos mirando el videíto y llorando un poco, ¿no? Yo estaba a cinco minutos de llenar, pero Valentía dijo no al aire. Está muy bien. Nosotros trabajamos para ustedes, estamos trabajando para ustedes, pero muy emocionante ahí volando arriba de Nueva York en un helicóptero. Le da el coso, ella llora, ella está... Una cosa muy emotiva, muy hermosa. Qué linda. La gente que se ama. Qué linda. Qué ganas de vacaciones. Cosas que nunca me van a pasar. Cuando te separás en un futuro y volvés a ver esos videos, ¿qué decís? ¿Qué paja? Pobre. O llorás porque no superás, te decís, ¡ay, pobre, qué boludo! Todo lo hicimos. Sí, era cualquiera, al final. No, está bueno igual vivirla al 100 cuando la estás viviendo. Nadie dice que no, pero después del futuro decís, ¡qué boludo! Me gustó que el otro día, como que una amiga hablaba de su relación y le contaba a otra amiga y le decía, como, quiero que sea para siempre y la otra le decía, bueno, que sea para siempre mientras dure. Como eso de querer que sea terno mientras dure. Mi frase favorita, que es mía. Se está queriendo decir que nos vamos a separar. Mi frase es, seamos eternos un ratito. Dicho esto. Ah, muy arjona. Después, sí. Después les voy a mostrar algo hablando de la intención del amor eterno y ser un pene cuando estás enamorado. No me gustó la cara que hiciste, te vi de reojo. No, pero... Sí, te vi. Pará, pará. Te vi de acá, te vi de acá. Así con este ojo, con este ahí. Después de mi frase es poética. No lo hice por la frase, hice esto. No te lo tomes en serio. Entonces no te vi. Entonces no te vi. Ay, sí, es verdad, yo me tomo todo en serio, ¿no? Sí, tipo... ¡Me tomo todo en serio! Hay que aprender. Bueno, hablando de eso, vamos directamente volando, en realidad no, vamos por una comunicación particular con Nicolino. ¿Estás ahí, loquito, loki-bambeado, loki-bambino? A verte. Acá estoy, compañeros. Estoy en vivo en el Big Ben de Londres. Mirá lo que es ese reloj. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, Niki? A ver, le den agujas. ¿Está bien la hora del reloj? Uh, me gusta esa campera. A ver, acá son las cuatro, cuatro y media. Sí, está bien. Cuatro y media. Y si está mal la hora del Big Ben, es un kilómetro mal. Es un kilómetro mal. ¿Podemos pedirte que muestres el look, ya que cada día estás como todo ahí looteado distinto? Me da cringe. ¿Quieren ver el look, Franzo? ¿Quieren ver el look? Pero perdón. Date vuelta, date vuelta. Una vueltita, una vueltita. Hay parches, hay parches, hay parches en la campera. ¿Quién sos si quisiste con Nicolino? No, no, y la riñorera. No, 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 no. Ay, no, no, no. Excuse me. ¿Cómo? Y la riñorera, la riñorera, Nico. Voy a decir algo. Es la cara, es la cara. Vimos el... Challenge, challenge. Nico, vimos el tape de ayer tuyo en la cancha. La campera de cuero con esa riñorera quedaba no para el orto, para otra cosa. La palabra orto queda chica. Chicos, paren, paren, pará. Nati, pará. Vos tenés que saber muy bien. Cuando uno va a ocurrir un partido, un evento o un partido, el look va medio a lo que se puede. Porque yo llevaría una mochila, pero no puedo. Entonces yo tenía que llevar todos los cables, el micrófono, todo en la riñorera. Y la riñorera, la dedo te va a colgar. Si me la pongo acá, soy mi tío Alberto. Antes no tenía riñorera. Este es el nuevo Nicolino. Tengo que llevar cosas a la cancha. Está todo muy blanco. Este es el nuevo Nico que usa riñorera. Trapera, decilo. Ay, yo quiero que Nico me preste ropa ahora. No, no uso riñorera. Le rehusaría a esa campera. No, no. Río de viaje. Riñorera o viejo? Bueno, está bien. Está bien. Riñorera o viejo. ¿Vieron? ¿Viste la locura de la cancha? Había. No, fue hermoso. No, no creí. La ex que estaba con el ex gringo argentino. Rarísimo. Rarísimo. Tremendo. Y Nico, estaban al lado, boludo. Al lado literal de la cancha, viendo todos esos goles. Qué locura. No gritaste tanto los goles. Estábamos al lado y había dos cuestiones. Primero que estábamos al lado italiano. Por eso tampoco podíamos hacer un deseado quilombo. Porque, viste que acá en las canchas no es que vos sacás hincha, visitante y local. Están todos mezclados. Vos sacás, claro. Entonces donde sacás te toca y donde hay más argentinos se arma la de los argentinos. Claro. Nosotros estábamos al lado muy italiano. Entonces era todo medio de querusa, viste que había que... Muy bien el idioma vos, eh, el italiano. Pero la gente, Italia, lo que sea es Messi. No sé si vieron, había un chabón de Arabia Saudita fanático de Messi. Que decían cara a Messi. Locura. Muy bien con el idioma, che, italiano. Hoy es el día del jubileo de la reina, acá. Entonces es un día muy particular. Es un quilombo en todos lados. El jubileo de la reina no es que la reina se va a jubilar, que era lo que yo pensaba que era. Yo también, eh. Yo también, ¿eh? ¿Qué es? No es eso. 70 años en el poder. Uf. Porque asumió muy jovencita, no sé si vieron la serie, pero ella asume cuando se muere el padre como a los 20 años. O sea, mini, mini, ya es reina. Claro, pero entienden que 70 años en el trono, 70 años, es un delirio. No, una locura es que la gente se junta ahí, Nico, ¿hacer qué cosa? ¿Cómo es la movida? Sale la reina, va a saludar. No, pasa que hoy es feriado acá, entonces por eso hay tanto quilombo. Es feriado, mira, pasan estos cosas todo el tiempo, miren lo que son esos buses de turismo. Sí, que no son de turismo felgueres. Para mí acaba de suceder algo, por eso que estamos saliendo acá también, porque pasa mucha policía tirando sirenas, no dejan pasar autos, dicen que se van a venir carrozas, entonces si tenemos la suerte de que justo nos agarran vivos cuando pase la carroza, sería espectacular. Estás esperando la carroza. Pasó algo raro, un chabón le pidió casamiento a una mina y se paró todo. Juli Puente. O sea, en el medio del lugar este donde ahora va a pasar la carroza. ¿Era Juli Puente y Facu Miguelena, por casualidad no? Julian Bridges. ¿Cómo, Nati? Sí, eran Juli Puente y Facu Miguelena, porque justo a él le acaba de proponer matrimonio, capaz que fue de ahí. Ah, mirá, buen dato. Te lo tiro. No, no era, pero pará, le pasé el pulpo al video para que lo vean, pará. A ver, ¿lo tenés ahí pulpito? Esperá, sí. Ahora lo tiramos, esperá. ¿Lo tenés? Sí, lo tiramos. Va. Viendo. ¿Lo tenés o espero? Lo estamos viendo, Nico. Ay. Y toda la gente aplaudiendo de repente. Aquí. Ah. Qué vergüenza igual hacer eso. Qué ganas, boludo. Hacerlo en la habitación del hotel. Un chelo, huevo. Porque ahí estás como medio vergonzoso. No puede ser 100% más. No, yo creo que el poder del amor hace que realmente estés como que lo que es una pelotudez te parece algo que tiene sentido. Sí, obvio. Yo lo banco, pero siento que no lo estás pudiendo disfrutar a tu 100% porque estás pensando que te están mirando. Entonces, capaz querrías llorar y no lloras. Banco. O lloras de más porque, o sea, no sé, como que pierde verdad para mí. Sí, libertad. Para mí me veo como dice, frúbale todo. Sí, para mí. O sea, es muy buena la frase que tiró Flore. No la dejemos pasar, ¿eh? ¿Cuál? ¿Qué dijo? Es que la tengo que repetir. La de que la pelotudez tiene sentido cuando estás enamorado. Sí, cuando estás realmente enamorado. Obvio. Las cosas más boludas hay, cobran sentido. Y decís, che, boludo, el cliché de lo que habla la peli existía. Cuando no estás en esa. No neguemos eso. No ponemos todos pelotudos cuando estamos enamorados. Ay, sí. No ponemos pelotudos. Es lo lindo del amor. Es la droga más linda. Pero yo prefiero como sentirlo. ¿Cómo estás con la frase? Tranquila. El amor es la droga más linda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sabina? ¡Dame la duda! ¿Estás enamorada? No. Ah, bueno. Porque parecía tanto tipo que el amor, que el amor, que el amor. Nico, ¿qué onda allá? ¿Qué onda allá? ¿Están metiendo unas cañitas o algo? ¿Conocí a gente? ¡Epa! Llega con delay, Nico. Déjalo. Fue por cuando dijimos hola, Nico. No, no, no. La verdad que no. Pasó tranquilo, maestro. No, no, no. No hay que damos. La verdad que no. No, ayer terminó el partido intentó... ¡Uy, qué groso! ¡Tremendo! ¡Uy, qué groso! Chequé una campera. Ayer terminó el partido, no encontrábamos lugar para comer. Encontrábamos unas pizzas con Rufo. ¡Está madre! Franzoni se fue a meter con la bata al hotel. Y se pidió ahí unas cosas. No sé si vieron... ¿Vos tomaste una coca y me la pasás? Ahora me acordé. Sí, tarjeté tu... Lo amo, lo amo. Le puse yo la tarjeta de la habitación a Franzoni. Y en ese hotel, si levantás por 10 segundos lo que hay en el friguar, te lo cobran. ¡No! 2.200 me salió la coquita esa. No, 2.500. 10 euros. A mí me lo chumeó. La pena, sí. Andaba tirando el jacuzzi con una bata. Está bien, jugando al huésped, como en el hotel de los famosos. Está bien. Mal, 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 mal. Nikito, pero salieron de jodos. Y le pasé otro video al pulpo de una chica que me acabo de cruzar acá en el Big Ben. Miren, miren esta piba. Esa es la locura. Igual nos pasó mucho de estar caminando posta. Eh, vamos, nadie dice nada. Sí, una locura que te lo digan acá. Pero me cruzó de una piba y la grabé al toque cuando me empezó a hablar. Miren la mina de esto. Lo que pasó todas las mañanas. Ahora veo antes que nadie. Ay, se traba. ¿Por qué se traba? Estoy... ¿Qué dijo antes que nadie en este programa? Está prohibida esas tres palabras. Sí, claro. No, no se traba, Nikito. A ver, hay que bajarle y volverlo a pasar, ¿no? ¿Cierto? Ay, qué paz. ¿Qué decía la chica, Nikito? Es Mercurio Retrogrado. Mal, termina de mañana. No, 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 no. ¿Por qué Retrogrado? Mercurio Retrogrado, pará. Retrogrado de mierda. A ver, a ver. Second chance. Pero más chido, ¿no? Pobre Nico, pero revisando qué dijo. Nada, estaba esperando a buscarlos acá. ¿Nos encontraste? Me enteré que venía allí y digo, me los tengo que encontrar. ¿Argentina, you? Vamos. ¿Cómo te llamás? Newcastle. Newcastle, qué lindo. ¿Y al lugar de dónde estás? Estamos viendo el video, Nico, ¿eh? Niño del Solano. Bueno. Solano, jugadorazo del Newcastle. Jordano, parece. Venga, venga, pase para acá. Nico, sigue, sigue. Jordano, parece. Estamos viendo el video, Nico, ¿eh? ¿De dónde son? De Buenos Aires, pero estamos viviendo acá. ¿Están viviendo acá? Sí. Uy, se juntó gente de repente, ¿eh? Ah, son toda la banda argentina. Sí. Ah, bien. ¿Y viven todos acá? Sí, 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 sí. ¿Todos? Todos. ¿Es una familia? Pero parás, no para venir gente, boludo argentino, que viven acá. Me encanta. ¿Cómo se conocen todos ustedes viviendo acá? Por ella. Por ella. Porque es la profe de baile. ¿Vos sos profe de baile? Soy profe de baile. Uy, como Flor Jazmín, que está ahí. Ay, Flor, te abamos. Bueno, mamá. ¿Sí? Yo sé lo que he visto ahí en el Big Bang, por eso. Estábamos acá, toda la familia. Perdón, ¿un video de baile? Sí. ¡Show en vivo! ¡Sí! ¡Nadie dice nada! El show del video. Se viene atención. La vamos a presentar, ¿eh? Esperá, estos estamos subiendo en vivo. Atrás de Big Bang. Se llama Maru. Se llama Maru. Maru. Para, ¿cómo es tu Instagram? Marina.dance2life. Hacemos un bailando en Londres. A verla. Entonces. Estamos, prepárense para la coreo. Se puso medio tineleco. Es Chayán. Es Chayán el tema, es Chayán. Me gusta. Ay, pero pará. Uy, qué arriba. Dame un celular y te pongo acá en el teléfono, ¿entendés? La música. Me encantó. Dale. Acá está, Marina.dance2life. Uy, se armó un show en Londres, boludo. London from Argentina. Se viene la coreografía, entonces, del grupo. ¿Cómo se llama el grupo? No hay. Nele nombre que esto sale. Esto está. Bandana de la cabeza. Las marinas. Bailan en vivo las marinas. Un tema de Chayán. Un tema de Chayán. Atención. Salomé, que es un temazo. Chayán, recordemos que yo le dimito. ¿Cómo? Provócame. Provócame. Qué vintage todo, ¿no? Provócame. Recuerda que a Chayán le dimito muy bien. Sí, es igual, Salomé. Sí, este man. Bájate, Nico. Estás en otro país. Atención. Sí. Bien. Ubíquense, por favor. Ubíquense. Ubíquense. Vos te sumás. Yo no se la corio. Pero, pará. ¿Y el tema? ¿Y el tema? Ah, dámelo. Pero vos tenés que venir al lado mío. ¿Vos tenés que venir al lado mío? Acá ahí se escucha. Voy a hacer provócame. Yo estoy entendiendo bien. Atención. Se viene. Che, la misma posición, ¿eh? Excuse me. One moment. One moment. One moment que se viene de show. One moment. Amo este gesto, él resuelve todo así. Bien, para que no. Hagamos. Uy, pará, pará, que ya arranca. Uy, te pasa. Todavía no, todavía no. Pará, pará, pará. Pará, pará. One moment. Pero, filmá esto. La gente está filmando. ¿Momento qué? One moment what. One moment que van a bailar. Ay, amo a los bailarines. ¿Estás como? Se pueden ir a bailar en medio de la nada. Ah, me encanta. Sí, soy vergüenza, me encanta. ¿Cómo? Gente loca. Tengo el parlante. Te tengo el parlante. Paralo, paralo. Ahí está, perfecto. Baila ella, que se llama. Melisa. Melisa. Jime. Jime. Marina. Marina. Florencia. Florencia. Sofía. Sofía, que los Instagram son. Sofía, hay un bajo en Dolchetti. No lo quiere decir. Marina. Así lo quiere decir. Hay que cambiarse cuenta. Jime Sara, con X y con Z. Bien. Melispecia. Melispecia, atención, bailan acá en la pista del Big Ben. Tremendo, tremendo spot, boludo. Atención, ¿cómo? Increíble el foto que tiene acá para el 6. Pero está Larry. Está Larry. Está Larry. Yo soy argentino. Ya sé. ¿Vos también estás con todo el grupo? No, no, no. Que se sume a bailar. Vamos a ver el show. No, no, vamos a mirar, sí, sí. Claro, claro, va a ver el show también, atención. Ahí está. One moment, please. One moment. One moment. ¿Qué sigue diciendo one moment? One moment, please. Por acá no. Por acá no. Ahí está. Un momento, les pido un momento que no pasen. Che, se armó la pista, ¿eh? Porque estaba lleno de gente esto recién. Se respeta el arte, muy bien. Uy, pues piden aplauso. ¿Por qué no? Gritá, gritá. Pero vos que hablás en inglés, que te aplaudan. Clap. Eh, como vivos. Clap, eh, me encantó. Clap, eh, clap. Clap. Ahí se traba un poquíño. Los bailarines no les importa nada. Los bailarines no les importa nada. Gente loca. Gente loca. Gente drogada. Gente drogada. Por lo general, son gentes drogadas. Pará, pará, pará. Pará, pará. Cuando yo digo, bailan. Ahora ahí lo ponemos. Pará, pará, pará. ¿Cómo? El minuto 40. En el segundo 40 justo. Segundo 40. Espero que la corio esté buena, ¿eh? ¿Cómo? No te pasas a bailar. Pará. La veo una vez la corio y ahí la agarro. Porque si no, no veo como es. Ah, bueno, qué dupe. Atención. ¿Estamos ok de señales? ¿Está escuchando todo perfecto? Espectacular, rey de los reyes. Excelente. Atención. ¡Bailan en el Big Ben! ¡Las Marianitas! ¡Las Marinitas! Bueno, lo estoy diciendo yo. ¡Las Marinitas! Ay, que no se traben el baile, por favor. Provocame de Chayanne. Subile todo. Sí, lo todo. ¡Música! Pará, pará, pará. Segundo 45. Pero la musicalizadora, tambor. Dale, va. Pará, pará, pará. Segundo, no sé, le tenés que avisar. Si no, no saben cuándo arrancar. Vos no sos bailarina, ¿no? Y acá se nota. A nosotros los bailarines, nos tenés que avisar. Si vos tirás la música, no sé cuándo entro y entro en el segundo 8. Tengo que estudiar. O no, Abu, ¿tengo razón? Mucha razón. ¡Claro! No le podés tirar la música así. Si le pagaste la coquita, ¿qué va a decir? Yo te digo, yo te digo. Se escucha bien, se ve bien, ¿no? Sí. Quédense quietos. Se ve bien, ¿no? Perfecto. Listo. Bien. Pongan en posición, en posición, en posición. Los bailarines tenemos cinco años. Tres, dos, uno. Música. ¿Qué va? Y no comprendo la razón. Provócame, mujer, provócame, provócame. ¡Me mata! Ven, atrévete, provócame, a mí, acércate, provócame. Es una verga que me gusta, porque podría hacerlo yo. Me gusta, ¿eh? Porque siempre... Buena descripción, Nati. Es para todo el público. Si le pones a Naturi, ¡epa! Y conquista mi amor. ¡Fuerte el aplauso! Ahí va, tremendo. Muy bueno. Muy guay. Muy bien. Mucho carisma, ¿eh? Muy bien. Un aplauso para la profe. Ay, mándale un beso de mi parte. Quiero saber si lo que interpreté tengo razón. Venga, venga, la marinita. Dale, digas lo de una vez. Usted es profe acá en Londres. Sí. Y ustedes son todas argentinas que viven acá, que no tienen nadie cercano a Argentina y se juntan a bailar y a divertirse gracias a la profe. A bailar reggaetón. Viste, me di cuenta exactamente de lo que pasaba. Sí, sí, sí. La pasa en men y se cagan de risa y están un poco más cerca de su país. Exactamente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Descifré exactamente? Porque aparte tenés una energía vos de unir y de que se conoce en todo. Amo, amo, amo. La quiere mucho ella, ¿no? Sí, un montón. Nicolino. ¿Cómo? La amamos. Lo que la deben querer a esta piba es tremendo, ¿eh? Sí, Nati. Pregunto, ¿por qué eligieron esa canción del 1991 en lugar de una de María Becerra? ¿O algo así? Uy, pero pará. Vengo de un momento emotivo, Nati. Vos me lo construí ahí, viste que estaban. No, lo que me dijo Nati es que por qué eligieron esta canción tan vieja y no una de María Becerra. No, porque todo arrancó porque Gastón Massa, que imagino que lo deben conocer, que es fanático de Chayán. Obvio. Nos encontramos acá, le estaba a vacaciones, dijimos, che, tenemos que hacer un medio de Chayán. Entonces armamos esta coreo sencillita como para juntarnos acá, le hicimos cinco minutitos antes y le hicimos. Pero si yo les pido una de Tini, si les pido una de Tini. Sí, la hacemos, pero no sé si las chicas, sí, dale, dale. ¿Están las chicas por una de Tini? Si no, me la haga ella. Que la haga la profe. Con Nico. ¿Cómo, cómo? No, yo voy a latino, esa era de reggaetón. Ah, vos haces latino y no reggaetón. Ay, porque no me da el tiempo. Ella hace latino y no reggaetón, así que no puedo. ¿Para cuál está? Para la de la triple T. La de la triple T va a ser. La de la triple T va a ser. Sí, la triple T. Entonces, si estás en Londres, vení a estudiar baile con Marina. Claro, Marina, las mejores clases de baile de Londres. Te haces amigos, estás cerca de tu país. Con Marina, no parás de bailar. Es un alfajor. Bien. Marina, triple T. ¿Cómo me contacto si quiero tomar clases con Marina? Marina bailando en la triple T. Instagram, arroba marina.dance, el número 2, live. Dance to live. Bien, ahí está. Con Marina, bailás y bailás. La publicidad más verga. Bien, se viene la triple T de Marina, la mejor plofe de baile. Lofe. Che, qué buena campera, ¿eh? La bea blanca. Pará. La campera es buenísima. Sí. Vamos. Yo creo que me presto el rock. ¿Vos se está con la música? Sí, sí, me tocó. Más cerquita, claro. Se está armando acá la coreo de Marina, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Lo que se viene. Atención. Qué lindo loco. Arranca después el estribillo. Despacio, despacio. Agárenle espacio. Uy, Franzoni podría bailar también. Atención. Más la bailarina, claro. A ver. Marina es una genia. Show en el Big Ben de Marina. Ya no se enamora, ella sabe Que guarda su cora Ajo, a ver, esta noche no termina De Miami, Argentina Que no se enamora, ella sabe Guarda su cora, ya lo tiene La plaza, la voz, señora En Miami, Argentina Esta noche pa' Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mi otro Arrompe, eh Esta no la cés, Nati, eh Ya solo y una vida Aquí llegó la triple te Aquí llegó la triple te No, ahí arrancándola, Marina No, tremendo 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 Que baile con Francón Muy bien, mucha onda, mucha buena energía Que baile, Francón Un 10 de Francón ¡Eh! ¡Qué honor! ¡Au! Sos todo, gracias Y pará, ¿y Flor qué dice? Flor qué dice, a ver Un 10 también Mucha buena Escuchá a la Flor Escuchá a la Flor que te va a dar una devolución Hola, hermosa Me encantó Muy arriba ¿Se escucha? No, no, no Hola Tiene delay Pará, pará, pará Pará, pará Claro, hay que esperar un segundo Ahí va Hermosa, me encantó Toda la buena onda Mucho carisma Mucha fuerza Arengando ahí Puro show Un 10 de mi parte Ay, son lo más Son lo más Gracias, gracias Fata, acá no sabés cómo te seguimos todas Te emocionaste un poco con lo que te dijo Flor Me emociono, obvio O sea, que me lo diga a ella Es como, no He tomado clases con vos, Flor Allá en Argentina Increíble Increíble Amo Bueno, quiero estar por Londres Y tomar tus clases entonces Nos bailamos algo Decirle a Nicoquieto que me lleve Un olor Olvídate, mamá Eso es lo más Eso es lo más Che, tiene los cositos de Emilia Mirá Sí No creo que sea un Swarovski Preguntarle si son Swarovski No tenés los de Emilia Ay, está emocionada Qué linda Sí No, no, está emocionada de verdad Sí, obvio está emocionada Sí Sí Encima ya con el partido de Argentina Todos acá Cuánto vivís acá Te quiero Casi tres años Un montón Extrañás mucho tu familia Y sí, un montón Además, tipo, llegué y al toque pandemia O sea, un timing divino Tremendo Así que recién ahora como viviendo Pero contenta, está viviendo acá bien Sí, sí, sí Se gana bien ¿Solo das clases de bailo o haces otra cosa? Eh, no, trabajo en marketing también todo el día Se puede ser como día de trabajo Bastante suerte Es caro, porque es caro Londres Sí, 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 es caro Pero se vive bien Se vive bien, se vive bien ¿Qué es lo más lindo? Igual nos vamos a ir a las ocho ya acá Y más seguro que no Pero hoy está hermoso No, hoy está hermoso Che, ¿chapó con algún inglés? ¿Salió con algún inglés? ¿Cómo cogen los ingleses? Eh, no, lo que más Ahí va ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Directo, directo Menos mal que tenía los auriculares Que compare ¿Te la traduzco? Mostrale, R Pará No se escucha bien No, no, sí La pregunta Fue la pregunta Yo escuché bien Tenemos el modo auricular Y yo escuché bien Que cuente Me preguntó ¿Cómo cogen los ingleses? Sí Cochina No te voy con ningún inglés Ah, no, sí Eh, no vas a atar Eh, nada Depende cada uno Pero es como que no tienen La sangre argentina ¿Vio? Mejor los argentinos Mejor los argentinos Mejor los argentinos Sí, sí Mejor los argentinos Ah, pa, bueno, bueno Bien, bien, bien Perdón, pará Porque acá veo que Acá dice Sí, sí, sí Preguntale a las pibas también ¿Vos estás casada? Vení, vení, vení ¿Cómo estás casada? Vení Vení, vení, vení ¿Cómo estás casada? Yo estoy casada acá Hace dos semanas Así que no entiendo nada ¿Estás casada acá? No, allá Me casé y vine ¿Y tu marido? Se quedó allá Y ahora viene en un mes Ah, bueno Estás viviendo la vida de soltera No No, no, obvio No, no A ver, Jime Uy, Jime, vos sos brava, ¿eh? ¿Cómo? No tengo experiencia con ingleses ¿Esto de verdad O me estás metiendo? No, no, esta es bravísima Ahí te digo Maestro Están todos grabando acá Pero está horrible Y usted para ahí Usted venga también Porque hay que hablar con alguien ¿Usted, Tommy? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien ¿Hace cuánto, Tommy, acá? Y casi dos años No, año y medio ¿Alguien tomás clase con ella? No No me animo Porque esos grupos de la misma Yo soy el marido de una de las chicas Ah, ok Pero te juntás con todo O no bailás Yo vengo a la joda nada más Yo vengo para bailar así Para volver Pero no para bailar Me da un poquito de vergüenza Perfecto No, está muy bien Está muy bien Está muy bien Es muy buena profe igual ¿Cómo? Es muy buena profe No, no, no Es tremendo ver cómo te quieren todos De verdad Más tierno No, no, pero Es la IDD, Marina Me di cuenta al toque O sea, cómo la Es tremendo Son como el alma del grupo Son lo más En serio, gracias 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 a Pelifusio también No, por favor Gracias a vos Una genia que dejaste todo Pico, pico, pico Ah, le mandan saludos a Flor, a Nati, a todos La pregunta es ¿Por qué ellos no están acá en Londres? Ah, ah, ah Una joda ¿Querés que te lo explique? ¿Cómo está el peso argentino? No sé, lo sé Claro ¿Cómo, cómo? Hace mucho que no vivimos allá Ah, sabés, está bravo, eh Sí Sí, claro Sí, gracias a vos Gracias Un beso grande Este, che ¿Cómo sigue su viaje? Ah, estamos ¿Qué hacen hoy? ¿Se vuelven a las 8? Este, bueno, che No, no, tremendo, eh Como el baile Se vio bien, ¿no? Bárbaro Hermoso ¿Cómo sigue su viaje, Nico? Ya, basta ¿Ahora dónde te vas a ir? Ahora a las 8 A las 8 acá de Londres Nos sale el tren para París Este se paró al lado Con una música No se escucha, no se escucha Ahora a las 8 nos vamos de Londres para París en tren Y mañana a la noche Ya nos tomamos el vuelo de París a Buenos Aires Así que estamos llegando el sábado a la mañana ¿Cuánto dura un viaje en tren de Londres a París? ¿Y qué comodidades tiene ese tren? ¿O depende de qué ticket sacás? ¿Vas sentadito? ¿Vas medio en un cuartucho? ¿Cómo es? Dos horas y media Depende cómo esté el viento Uh, pará que se paró uno No se escucha, no se escucha Está perfecto, eh No se escucha, Nico Él capaz no se escucha ¿No se escuchan? No, no, no La música no escuchamos nosotros Me ponen los auriculares yo Porque yo si lo escucho No me dejan ni hablar Ahí está Dura más o menos dos horas y media Dependiendo el viento Que esto es una cosa Me dijeron no lo podíamos creer Pero es verdad Puede durar dos horas y cuarto O dos horas cuarenta Depende del viento ¿Posta? Guau Eh, no Y la comodidad, Nati Es similar a un avión Es como un avión Si no te das cuenta que es un tren Pensá que es un avión ¿Se come rico? Ah, pará que ahí los perdí Ah Hola, hola ¿Nos escuchás, Nikito? Te preguntás si se comía rico Yo vi las historias de Franzoni Que se comía rico Que no sé Subió cosita, cafecito Unas croissants Igual que Franzo se queda quietito Porque no nos escuche Seguimos mirando Claro, claro Nosotros grabamos ahí El contenido del tren Después miren, no van a ver que es similar a un avión Y Franzoni comió Y le encantó la comida del avión ¿No? Del avión, no Del tren, perdón De lo mejor que comí en Francia Porque vos me llevás a McDonald's Eh, pará Che, Nikito Ayer fueron a festejar con argentinos O se fueron a dormir ¿Hubo jodá? Era el día para salir Sí, se corta un poco el audio Ayer salimos a buscar comida Ayer salimos a buscar comida en realidad Porque no había ningún lugar A las 8 ya la gente terminó de cenar Ah, sí, es tremendo eso Entonces, claro El partido terminó a las 2 Llegamos a las 12 Imaginate que estaba todo re cerrado Solo había un McDonald's abierto Imaginate toda la gente de la cancha Había 3 cuadras de cola Y nos encontramos sin querer Con esa banda ahí cantando Que yo hice un vivo Salimos con Nati Y todo, tremendo Parando el tránsito en Inglaterra Pero muy copados los ingleses Hasta los policías, eh Ah, sí Che, ¿comiste fish and chips? Sí, yo pensé que se iba a picar Le estaban cantando Que nos saltas un inglés en la cara Viste a la gente Capaz no entiendo Pero no, no, no Re copados Se reían Te preguntaban a Chito Si comiste fish and chips Que es un plato muy común allá Ay, no escucho el audio Che, se corta el audio Bueno Nico, a ver, hola, hola Un poco A ver si agarro señal haciendo esta Pobre, qué depre, ¿no? ¿Es un mito eso? Qué triste todo ¿Cómo saberlo? A ver si nos volvemos a comunicar A ver, vamos a volver un poco Al lugar que estábamos Si no habla vos, Nico Seguí vos Si no nos escuchás, seguí Ahí está Acá voy mejor, me parece Te preguntaba, Nacho Si probaste fish and chips Que es un plato muy El más clásico más o menos Allá de Inglaterra No, fish and chips No, no probamos ¿Qué es fish and chips? ¿Vos conocés? Fish Nada, acá cuando salen a noche comen Sí, papas fritas y pescado fritas Sí, es el plato que comía la gente pobre Porque era muy barato Te lo daban envuelto en un papel de diario Y es como lo más rápido y barato Que se podía conseguir Y eran pescado con papas Todo fritito Ah, no, no, no No cruzamos No vimos ni local de eso Bueno Pero ayer comí una pizza en un lugar Que estaba buenísima Igual Pero era ¿Pensás comiendo pizza en todos los países que van? No entiendo Es que la pizza es mi comida favorita Y me gusta comer Pero comiste en Francia Comiste en Inglaterra Vas a lo seguro, boludo Capaz hay cosas raras Sabés que la pizza es pizza Con CS Es en euros, vas a lo seguro Sí Y sabés qué, Nacho Y sabés qué Ahora llevo a Argentina el sábado Y me pido una de provolón en San Antonio Vamos, ahí sí te banco Ahí te banco Ahí te banco La no conversación Bueno, se nos corta la guiapaya Creo que es la una Sí, la una, Nikito Los pierdo de audio Les mando un beso grande Vamos a ver si mañana podemos salir o no Dependiendo a qué hora tenemos que ir para el Ahora a qué hora tenemos que ir para el aeropuerto De una Pero si no intentamos hacer la última salida de Europa en vivo Mañana viernes Que encima, tremendo el conductor invitado que va mañana No vino nunca Debutan, nadie dice nada, ¿no? Nunca vino No lo anunciamos Ni yo sé Ni yo sé Sí, lo sabe ¿Quién es? Lo dijo antes que nadie Qué boludo Yo hago una pregunta para que respondan y no escucho Bueno Ahora lo cerramos Ahora lo cerramos Siga antes Chau, chau, chau Sigan tranqui Nos despedimos Y nos vemos mañana seguramente Beso grande Chau, amiguitos Yo no sé quién viene Bueno, lo vendo yo Bueno, mañana tenemos conductor invitado Comediante, actor, la platense Fran Gómez Nadie dice nada Va a ser conductor invitado mañana Así que estén atentos Capo, Fran Mal Capo total Capo, capo Bueno, amiguitos Tres de cero uno Se ha acabado el gran show de hoy Gracias a todos por estar del otro lado Gracias Santi por venir No, por favor Los esperamos en el teatro del Picadero Con la obra de Momi Viernes y sábado Está buenísima Nombres Estamos todavía buscando el nombre para el programa que vamos a hacer con Momi Tres palabras tiene que ser ¿Tres palabras? Sí ¿Por qué tres? Y porque antes que nadie, nadie dice nada Para decir que está en línea Hemos pensado un par Si tienen ideas, son bienvenidas Porque todavía no estamos, estamos brainstormeando Me gusta, felices estamos desde acá, desde el Uso Chupame el ano De que se vayan a sumar Santi, Momi o Momi Santi Muy original Te mataste, Loki No, pero la verdad, estamos recontentos Cada vez somos más en el Uso y es hermoso Para mí somos más, acá es una locura porque los amo Y ustedes son los capos, los dos Vos nos haces cada vez Va a ser un lindo delirio, así que va a estar bueno Nos van a invitar cuando tengan el programa 3 de julio, 3 de julio arrancamos el programa Ah, sí, confirmado Todos los domingos, domingos de 9 de la noche a 12 El antidomingo va a ser el programa ¿Tres horitas? Tres horitas Me encanta, un éxito Amiguitos, gracias a ustedes por acompañarme Como siempre, por acompañarnos todos mutuamente Y gracias a los que están del otro lado por estar Nos vemos mañana A las 10 de la mañana Como todos los días Si Dios quiere Adiós gente hermosa Adiós Si llegaste hasta acá y viste todo el video ¿Qué te cuesta? Dale like y suscríbete Y acá a mi izquierda Tenés el próximo video Qué boludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!